La zona sur por el sector de Punta Burica es uno de los puntos donde el crimen organizado ingresa con droga en lanchas y otro tipo de embarcaciones para llevarlo hasta el norte del continente. Es por eso que en la visita de la semana anterior el ministro de seguridad Michael Soto aprovechó la visita para estar en la zona con funcionarios de Guardacostas. La idea es hacer un recorrido para comprender un poco el fenómeno de la criminalidad aquí en el sector, tomando en cuenta que esta área es de las más importantes por donde ingresan las lanchas rápidas o semisumergibles que van acarreando droga hacia el norte del continente. Y aparte de eso poder conversar y ver las necesidades, las inquietudes de los compañeros de Guardacostas. Estos puntos son de mayor cantidad de sustancias ilegales ingresan, por lo cual es un sector que tiene que estar muy bien vigilado por parte de las autoridades. Durante los últimos tiempos se realizaron importantes decomisos de droga, así como la detención de embarcaciones y hasta de semisumergibles que fueron encontrados en aguas del Pacífico Sur. La idea era salir del sector de Golfito hacia Punta Burica, porque es una zona que tenemos como objetivo claro por donde ingresan las lanchas y posteriormente desde ese lugar hasta el sector de Punta Matapalo, también aquí en la zona de la entrada al sector de Golfito. Soto aprovechó para viajar en una de las nuevas embarcaciones que fueron entregadas por los Estados Unidos y que vienen a ser de gran ayuda para las autoridades costarricenses. La vigilancia de esta zona es una de las grandes prioridades de las autoridades de seguridad pública.